Hola mis amigos que tal, mi nombre es Neon, soy vocalista de mi propio grupo Los Tiburones, soy dominicano de la República Dominicana, nacionalizado venezolano y a más o menos 15 años, vivo aquí en Brasil, trabajo en el ámbito musical desde la década de 90, específicamente en el país llamado Brasil, donde vivo actualmente y el motivo de este video es para agradecerle en primer lugar a toda la gente del planeta entero que está acompañando el trabajo del grupo Los Tiburones y que está haciendo con que nuestra música independientemente de no tener una disquera, de no tener un señor disquero, de no tener empresarios o managers que puedan dirigir nuestra carrera musical, estamos consiguiendo alcanzar los objetivos que cualquier artista desea en el mundo, de corazón quiero agradecerle especialmente a Brasil por ese cariño, por ese apoyo que siempre me ha brindado desde la década de 90, también quiero agradecer a todos los DJs y productores que han formado parte de la carrera del grupo Los Tiburones, aquí en Brasil, en Europa, aquí en Brasil podemos hablar de Alexander Hunt, DJ Baba, DJ Lincoln, DJ Kika, DJ Eto con quien hicimos el nuevo trabajo del grupo Los Tiburones y en Italia, DJ Sanny J, en España, DJ Juan Martínez, en los Estados Unidos, Art Cover, DJ Next, Los Mejores Music, entre otros grandes productores. De corazón muchas gracias a todos por ese apoyo y por esa fuerza que le han dado al trabajo del grupo Los Tiburones. Quería decirle que el motivo de estar aquí presente es porque he tenido evidencias y pruebas de que el trabajo del grupo Los Tiburones, las músicas, en especial muchacha loca, está sonando bastante en América Latina, está tocando mucho en México, un saludo para todo el mundo de México, para el mejor DJ del planeta, todo el mundo allá que me acompaña, que acompaña el trabajo del grupo Los Tiburones en México, en Huachaca, en Veracruz y a todos los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos, DJs, productores y todo el mundo que está acompañando el trabajo del grupo Los Tiburones en Miami. Al mundo entero en sí, ¿me entiendes? Pero es que la realidad, este video yo lo estoy haciendo para mandarle un recado, além de un saludo, a todos los argentinos que están acompañando el trabajo del grupo Los Tiburones y que están vacilándose la música de muchacha loca que le está gustando bastante. Pero también hay una cosa que me deja muy triste, es el factor de algunos grupos de Argentina, han tomado la tarea de grabar mi tema, muchacha loca, al igual como lo hizo Toby Lobby, sin previa autorización y sin previo aviso. Por lo menos buscar una forma de contactarme o contactar a mi gente que trabaja conmigo aquí en Brasil y por lo menos decirle que querían grabar el tema. Yo sé que la música, a mi concepto, es algo libre, algo que tiene que ser sí difundido por el mundo entero. Pero también todos sabemos que una obra tiene un dueño y ese dueño tiene que por lo menos saber de que esa obra será ejecutada por determinado artista. No sé si ustedes me están acompañando mi raciocinio. Quiero de corazón dejar aquí un poco mi indignación porque está sucediendo eso en Argentina, donde breve estaré ahí con todos ustedes presentando mi show. Quiero aprovechar la oportunidad para dejar mi contacto aquí abajo para los empresarios, para los managers, para toda la gente que forma parte del ámbito musical en Argentina. Quien quiera contactarme, puede contactarme por aquí, por ese email o por el MCM o también me puede contactar por la página web www.lostiburonemusic.net que está aquí abajo, ok? De corazón. Vuelvo y les repito, no me deja feliz la actitud de ustedes, grupos argentinos que están con la tarea de grabar mi música, muchacha loca, sin por lo menos consultarme o decirme, mira Tigre, mira loco viejo, vamos a grabar tu canción, ¿me entiendes? Entonces, me aguarden que estaré por ahí en Argentina en breve, no para pelear con nadie porque lo mío no es pelea. Lo mío no es pelea, yo quiero trabajar, yo quiero continuar trayendo la alegría al público del mundo entero, para los chilenos, para la gente de Perú, de Guatemala, de Honduras, de Uruguay, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos, para todo el mundazo. Muchas gracias a todos de parte de Neón, El Emperador, ya tú lo sabes, directamente de los estudios de la 2 pesos récord para toda mi gente linda del mundo entero. Los tiburones, ay, muchacha loca, vive la vida loca, cuando ella baila sexy, eso me devora. Saludos a Venezuela, Martín, Cuque, a toda la gente, a mi gente de República Dominicana, you know what this, los tiburones. Muchacha loca, vive la vida loca, cuando ella baila sexy, eso me devora. Muchacha loca, vive la vida loca, cuando ella baila sexy, eso me devora. Muevelo sabroso, muchacha loca, cuando ella baila ritmo de...